Obviamente el trabajar en B siempre está presente y bueno, no es la solución puesto que actualmente soy padre de una niña de tres años y estoy separado. Su madre vive en Torrevieja, en la provincia de Alicante, y tras haber pasado lógicamente por un proceso judicial un tanto en fanganoso, o bueno, pantanoso mejor dicho, al final se está restableciendo un poco la relación con mi hija y bueno.